Ay ya, no pasa nada Ay no, no, no quiero, no quiero No los muevas Charly, Charly, estás ahí No mami, no me muevas Ay tú los moviste No lo moví Fuiste tú O sea, yo que ya no puedo mover Ni modo que yo, ¿verdad? No, yo ya no quiero jugar, ya no Ay Pedro, a ver quién ¿Lo moví yo o no? Sí, tú los moviste No, pero te lo juro que no lo moví Hay otro O sea, es igual a este Pero es con monedas Y hay otro con billetes, güey Ahora Sí, los pones y empiezan a flotar Ay, no es cierto Eso me han dicho Hola, hola, hola Buenas tardes Bueno chavos Como ya avanzaron en su proyecto final Y ya casi nos falta nada Pues el día de hoy Les voy a dar chance De que descansen un ratito Platiquen entre ustedes Así que es como una hora libre ¿Ok? Ay, qué aburrido Oye ¿Y si contamos historias de terror, güey? No lo sé Sí, sí, sí Hay que juntar A Pablo, a Juan Carlos Tú, yo Y... No estás loca No, no, yo no quiero No pasa nada, en serio Oh, yo Yo Ok ¿Quién empieza? Yo no Yo paso A ver, pues comienzo yo, ¿ok? Bueno, no sé si sabían Pero en el salón donde estamos ahorita Decían que es un panteón Sí, es cierto Ya me habían dicho Sí Ya me habían dicho Que este salón El último Aquí enterraron A una niña Ay, no es cierto No empiecen, güey Ajá Y dicen Que luego aquí En las noches Está La niña llorando En una butaca Ni quién les crea, la verdad Solamente lo hacen para asustarnos Pero No va a funcionar conmigo Déjenme y les digo Bueno Allá tú si no nos quieres creer Pero La verdad Mi tío Trabaja aquí De hecho Es el conserje del tercero K Y Él dice que ya la ha visto Me preguntó De hecho Que si Yo no había notado algo raro Pero Pues La verdad Yo no he visto nada Y ustedes Pero no amigos Es cierto lo que cuenta Brandon Dicen que sí está la niña Ya Ya me hartaron con sus historias Tontitas Obviamente eso es falso O sea ¿Ustedes qué le creen? Ven a Brandon Todos sabemos que eres el machismoso Sin ofender Ay ya Ahora me toca a mí Pero lo que Lo que Brandon no sabe Es que Ah sí Sí es cierto Apenas me dijeron eso Y si es verdad Ay ya Ay ya Neta que no entiende No sé Yo no le escribo la verdad Y es más Ya me voy Porque Prefiero estar haciendo Nada Que estar Escuchando pláticas Absurdas La verdad Ey no 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 Espera No te puedes ir todavía Tienes que estar Hasta que todos Dejemos de platicar De ella Porque dicen que Si no dejas de hablar De ella Se te aparece Ay no me hagas reír O sea Ay no bueno Bueno Yo ya no voy a decir nada Pero apúrenle Apúrenle Sí porque tengo prisa ¿Sí? Ay ya Brandon Ya Deja de estar jugando No yo no fui No sé No que yo no fui Yo tampoco Ay no Qué raro Que no nos dejamos Nosotros No Ya me voy Quítate Quítate Tontos ¿Por qué no hay nadie En el salón? Ay bueno Hola 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 Ay ya Brandon Ay No estés con tus juegos Tontos No me vas a lograr Asustar No soy Brandon Ah no No siempre supe Que eras mujer Pero Entonces eres Brandon ¿Qué? ¿Qué? No Yo soy el fantasma ¿Fantasma? No recuerdo Que ningún profe Se llame así No tonta Yo soy el fantasma Me vas a hacer daño Oye ¿Los fantasmas Tienen signo zodiacal? O tienen su Fantasigno Hola Me encanta tu outfit Es muy artístico No, no, no Escúchame Vengo a asustarte a ti Y a todos tus amigos Ah sí Bueno Advertidos están Amigos, amigos, amigos Se me apareció Se me apareció El fantasma ¿Qué? ¿En serio? Voy Ay no, ya Tranquila Solo era un juego Tampoco era para tanto Ay no, lo siento Pero no Ahora sí no te creo Los juro Y dijo que nos iba a asustar A mí Y a ustedes Así que Tengan mucho cuidado Si lo ven Ajá, sí Oye Oye Y si no entramos A la otra clase Y nos quedamos aquí Que toca Historia Oh Sí Hay que quedarnos aquí La verdad Va Oye Como que se ve muy tenebroso El salón Sin gente ¿No? Ay no empieces No empieces Por favor No va a pasar nada No se nos va a aparecer El dicho fantasma Que dice La loca De Jennifer Yo no estaría Tan tranquilo Ay ya Eres tú ¿Qué? O sea ¿Cómo voy a ser yo? No fuiste tú Entonces ¿Quién fue? Yo No El fantasma colorado Ya vi que fueron muy tontos Al no creerle A Jennifer Pero El día de hoy Me vine a divertir Un poco con ustedes Así es Los vengo a asustar ¡Bum! Tenía razón Jennifer El fantasma El fantasma existe No, 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 no Es solo nuestra imaginación No, 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 no Está loca No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no no